Muchísima gente ha pasado por el stand, con mucha aceptación por supuesto del producto. Estamos trabajando muy bien con la indicación geográfica del salame. Es un producto de muy buena calidad, lo cual genera también que tenga semejante aceptación en el público. Así que bueno, la verdad que es una feria muy positiva, una exposición muy linda. Así que bueno, nos vamos contentos, con muy buen resultado. Estamos acá con Miramar, con el stand de todos los productos que tenemos allá. En esta vuelta trajimos todo lo que es escabeches, no solo de nutrias, sino también tenemos bizcacha, pavita, dulces. También trajimos lo que es aromas del establecimiento de hongos, de gírgolas, las cervezas. Y las tres hermanas, que serían la parte de escabeches y dulces. Sí, se vendió. Los productos son muy aceptados por el público y bueno, la gente ha pasado muy bien y se divierte mucho en estos eventos. El tercer año que participo de estos eventos y la verdad que son muy aceptados y bueno, también me encanta venir y disfrutarlos de alguna manera también. Sí, totalmente hay muchos productores y productoras en el valle que quizás no son tan conocidos y la verdad que tienen cosas buenísimas que no mucha gente conoce. Así que está bueno hacernos conocer en este tipo de eventos. Queso de cabra, el aceite de oliva, el vino, la cerveza artesanal. Tenemos unos licores también muy buenos, dulce de frambuesa orgánica, dulce de leche. Y tuvimos bastante éxito, ¿no? Aparte que con la nutria digamos que es una carne muy atípica, que no todos la conocen. Así que bueno, fue la verdad muy buena. Nos sorprendió cómo compró la gente, cómo degustó y lo mucho que felicitó y aplaudió el producto. Así que sí, tuvimos que poner stock porque si no nos llegamos al final de la feria. Suman para lo que es la venta de los productos y para que los conozcan. Hay gente que no conoce, conoce algunos vinos y no todos los que van surgiendo digamos cada año. Nos abre un amplio panorama para lo que es para los productores, para favorecerlos a ellos y también para la parte gastronómica. Para que se sigan conociendo todos nuestros productos típicos y los platos que nosotros realizamos allí en la localidad de Miramar. ¡Gracias!